106 años de Esquel El 25 de febrero Venía a festejar un nuevo aniversario de nuestra ciudad En el predio de la trochita Desde las 20.30 horas Y con la presencia de Ciro y los persas Banda Soporte, el otro yo Si yo te devolveré Sumate al festejo Entrada libre y gratuita Organiza Municipalidad de Esquel Construyendo el futuro De todos Auspician Petrovinera Lotería del Chubut, Banco del Chubut Banco Macro, Canal 4 Esquel Pignan City, Casima de Esquel, Tehuilin, Sociedad Anónima Panquini Construcciones, Asociar y Supermercados La Anónima